En la obra que corresponde a sellado de grietas, nivelación de pisos, desagües en los baños, vereda perimetral y canales pluviales. También así está contemplado en ese expediente lo que es pintura de aulas y de algunos otros sectores de la escuela. Y también están realizando lo que es la obra de gas, pero ese expediente ya viene desde el año pasado. Y eso todavía falta finalizar. ¿Cuál es el problema principal que tiene esa escuela? Esa escuela, bueno, lo principal primero es que por el movimiento de suelo la prueba de hermeticidad de gas dio negativa. Así que bueno, desde el año pasado que se solicitó primero el tema de una red nueva de gas. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace la prueba de hermeticidad da mal. Entonces lo que hicieron ahora es sacar la red de gas por fuera de la escuela. Que eso daría solución a lo que nos está pasando seguido, digamos. Porque bueno, el movimiento se intensifica cada vez más. Estamos en una zona bastante compleja del barrio. Eso también fue, esa información está en un estudio de suelo que fue realizado en el año 2014. O sea que los movimientos se van a dar continuamente. Y eso es lo que produce, digamos, la rajadura de las paredes que... Sí, las rajaduras de las paredes que hay un sector más comprometido que son tres aulas. Bueno, y eso es lo que tienen que sí o sí, más allá de las otras grietas que hay que son por ahí más pequeñas. Eso se está cubriendo ahora, pero estas que son más grandes y que ya hay desplazamiento entre una pared y otra, tienen que usar unas llaves, unas setas que se arman de hierro. Que también esto en el año 2014 ya se hizo. O sea, son arreglos que ya se hicieron, pero ahora se tienen que volver a realizar.